Diccionario. Arroba diccionario. Haciendo, es el gerundio del verbo, hacer, y se utiliza para describir una acción que está ocurriendo en el momento presente. Este término indica que alguien está elevando a cabo una tarea, actividad o proceso. Al emplearse en diferentes contextos, haciendo, puede referirse a una variedad de acciones, como realizar un trabajo, crear algo, solucionar un problema o simplemente estar ocupado con una tarea en curso.